Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento, pero de la parte inferior, o sea, de la cintura para abajo. Muy fácil. Sentadillas y vamos a hacer un poquito de desplantes. Entonces, las sentadillas ya lo habíamos trabajado, pero ahora vamos a hacer este fortalecimiento que es así. Haces la sentadilla, trabajas un poco el cuádricep, vas a trabajar gastronemios, que son las pantorrillas, bajas, con esto, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Después le haces una pequeña modificación con desplantes para trabajar la parte de atrás y los glúteos. Siempre viendo al frente, si ves que tienes un poquito de desestabilización, ¿qué haces? Es que te agarras de algo, fuerte, bajas, fuerte, bajas, cambio, bajas, puntillas. 15 veces de sentadillas, 15 veces uno, 15 veces el otro, 3 veces, ya está. Nos vemos, chao. Chau.